Una carrera histórica, ¿saben por qué? Porque es la última de Sebastián Lepp con un Citroën por el momento. Después de 15 años juntos, después de 78 victorias en el Rally Mundial, después de 9 campeonatos en el Rally Mundial justamente, 6 victorias para Lepp en esta categoría junto a Citroën, esta es la última largada para el francés a los mandos de un auto del Citroën Racing, se mueve un poco anticipado John Filippi. Amigos, estamos en marcha, la última carrera de la temporada. Ahí mueve Pechito, vamos con él, tratando de avanzar el piloto argentino que largó desde la décima posición. Coronel recién ahora se ponía en marcha desde el pitlane. Leóler intentó ganarle a Filippi, pero Filippi resistió bien. Octavo Pechito, lo es por el pasto sintético, pero por el pasto en definitiva. Está Filippi liderando y atención porque López recibió un toque ahí de una onda. De todos modos, se mantiene después de la segunda curva, pero atención porque hay cuatro autos que quedan dispersos allí en esa leca natural que es la arena y la tierra. Bueno, Shilton es uno de los que trata de reincorporarse a la carrera. Ahí va Filippi, Müller, Ma, Michelis, Leb, Benani, Valente en ese orden para cumplir la primera vuelta de competencia, amigos, en esta última carrera de la temporada despidiendo el año el Campeonato Mundial de Turismo. Pechito López viene por allá, mezclado detrás de los Lada del equipo ruso. En un arranque bárbaro, acá se pega Nicky Kassburg, queda contra la barrera de contención clavado literalmente en la leca. Miren este paso, una cámara extraordinaria. Tremendo paso de los autos del Campeonato Mundial de Turismo, pero ahora tenemos Safety Car. Amigos, se neutraliza la carrera, está Stefano Daste también con daños en su máquina. Arranque. Se iba deslizando lentamente el auto de Filippi. Vamos a ver si no hay después alguna penalidad para él. Movió bastante. Müller que intentaba cerrar la línea de marcha luego. Y después esto que ocurría más atrás, entre Stefano Daste, que iba hacia un lado, Tom Shilton que iba hacia el otro, Tom Coren el que pasaba, Nicky Kassburg que quedaba también contra la barrera de contención. Todo esto se daba en los primeros metros de competencia. Ahí está la situación desde uno de los autos involucrados. Sucede mientras ya está el anuncio del Race Control bajo investigación. El auto número 27 de John Filippi justamente por moverse en la largada. Sí, sí, fue bastante evidente. Uno casi que quiere perdonárselo por inexperto, pero bueno, hay que ser muy exacto y riguroso. Vamos a ver qué hace Sebastian Lepp en su última carrera. Como piloto Citroën, amigos, van a la recta principal. Ya se agita la bandera verde. Estamos junto a Raúl Barceló, Juan Fossaroli en Qatar. Doha cerrando la temporada. Pasan por línea de sentencia. Ahí estamos otra vez a pleno. Filippi que se cierra. Müller que va por esa posición. A ver cómo llegan a la curva uno. El francés se pone a la par. Se tocan. No había lugar. Se cerró Filippi. Müller ya estaba lanzado por adentro. Y hay que ver qué consecuencias trae esto. Si había sanción para Filippi. Complicado estará Müller. Si no la había, le acaba de arruinar la carrera. Y desde ese plano es difícil. A ver aquí. Está la sensación de que es Filippi el que se lanza sobre el auto de Müller. Sí, sí. Pero bueno, más allá de esta historia, igual John Filippi tenía que penalizar. Hay que ver ahora si Müller no tendrá inconvenientes para sostener la primera posición. Ha quedado segundo. Máquingua y Iván por recta principal. Y en este momento en la pista, mientras aquí vemos el sobrepaso. O al menos allí intentando Lópezito López sobre Nicolás Lapierre. Tirándose el Citroën C-Glice 37 por adentro. Ganándole al Lada del equipo ruso. Decía Juan, no podemos ya dejar de enfocarnos en el Rally Dakar. Y aquí tenemos tres hombres que van a correr en el Dakar. Lep, Coronel y Nacer Aratilla, justamente. Mientras ahí va Pechito sobre Monteiro. En la recuperación el piloto argentino. Ganando otro lugar. Ya lo ha superado al portugués del Ondal número 18. Y Pechito López que está girando en un muy buen ritmo. Haciendo vueltas de punta. 2-0-3-7-33 para Pechito López. Buena vuelta. Pechito está prácticamente allí junto al tiempo que está haciendo Michelis. Para citar a algunos de los que giran más o menos décima más, décima menos. En el mismo ritmo con la diferencia de que Pechito viene empujando contra autos más lentos. Ahí está el argentino que ha ganado otro lugar. Toria va. Iván Müller se acerca al paredón. Cae la bandera cuadros. Triunfo. Ha ganado Iván Müller. Segundo. Llega más la tercera posición. Para Norbert Michelis que gana la Copa de Particulares. Cuarto arañando el podio Sebastián Lepp en su despedida. Quinto, Medi Benani. Ahí está el festejo del equipo húngaro. Y José María López cruza la línea de sentencia en el octavo lugar. Ha terminado la segunda carrera, amigos. Establecemos una pausa. Y ya venimos con más. Amigo, el era hablando. Bueno, un momento especial. Para el web, para Citroën, para el automovilismo. Esto es historia. Ahí está. A ver. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!